¿Qué llamas? María Camila ¿Maria Camila? ¿Maria Camila qué? Dios Gallego Ok, María Camila ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Siete años? Ok, ¿y cuándo cumples años? El 15 de junio ¿El 15 de junio? Ok, perfecto Y bueno, cuéntame, ¿en qué curso estás? En segundo B ¿En segundo B? ¿De qué colegio? Del colegio San Felipe Nero ¿Sí? ¿Y qué tal es tu colegio? ¿Hace cuánto estás en tu colegio? Cero años porque soy nueva Ah, ¿acabaste de entrar? Ok, perfecto ¿Y qué tal te ha parecido el colegio? Chévere ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es mejor que en que estabas o qué? Sí ¿Cómo se llamaba tu anterior colegio? El colegio Villamandala Villamandala ¿Y ahí cuánto duraste? ¿Cuántos? ¿Qué cursos hiciste? ¿Cuántos cursos hiciste ahí? Transición y primero ¿Sí? Ah, ok O sea, estás en segundo en el nuevo colegio ¿Y qué tal tus nuevos compañeros? Bien ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ha gustado el colegio? Sí ¿Es más grande? ¿Es más chiquito? Es más grande ¿Qué te ha gustado el nuevo colegio? Que tiene laboratorios de todos Tiene sala de artes Tiene todo Tiene... Tiene de todo Ok, o sea que tiene más espacios para que te diviertas Sí Hay tres páginos ¿Hay tres? Sí Uno es de los pequeños, uno de los grandes y uno de el cubier Ah, ok, súper Y bueno, ¿qué te gusta hacer a ti? En los descansos, ¿qué haces? Pues jugar Y pues hablar ¿Tienes tu grupito ya de amigos? Sí Ah, qué bueno, súper O sea, ¿no extrañas tu colegio? No No, nada Y bueno, cuéntame en qué materia te va bien y en qué no te va tan bien En la que me va bien en matemáticas, en la que no me va bien en español ¿No te va bien en español? ¿Por qué? Porque siempre me equivoco en letras, me como letras para cuentos ¿Sí? Sí Ah, ok, pero en matemáticas te va bien Sí Bueno, ¿y te gusta hacer deporte? Sí ¿Qué deporte haces? La gimnasia ¿La haces ahí dentro del colegio? Sí ¿Y tienen profesor y todo? Sí Oye, súper, súper bien Y bueno, cuéntame, ¿con quién vives tú? Con mi mamá, papá, yo, mi hermano y mi abuela ¿Y tu abuelita? Ah, súper ¿Y siempre has vivido en Bogotá? No ¿Dónde has vivido? En Manizales y en Cali ¿En Manizales y en Cali? Ok Ok, ¿y por qué en Manizales? Eh, porque es la ciudad donde mi mamá nació Ah, ok, súper, o sea, tu mamá es de Manizales ¿Y te gusta Manizales? Más o menos ¿Más o menos? ¿Por qué? Porque allá es muy pequeño y en esta ciudad es súper grande Ok, bueno, y cuéntame de Cali, ¿qué tal te pareció Cali? Um, chévere ¿Ese sí te gusta? Sí ¿Por qué te gusta tanto? Porque, porque allá todo es barato y porque allá hay piscinas y calor Ah, ¿te gusta el calor? Sí Ok, y bueno, y cuéntame en Bogotá, ¿te gusta o no te gusta tanto? Mmm, más o menos ¿Te gusta, o sea, te gusta más Cali? Sí ¿Sí? Ah, bueno, y cuéntame de tu hermano, ¿cuántos años tiene? Eh, once ¿Once años? ¿Y te la llevas bien con él? Sí Oye, súper, ¿y juegan mucho? Sí Bueno, vale, y bueno, ¿y cuáles, y acá en tus primitos, cuáles te gustan más? ¿Los de Manizales o los de Bogotá? Mmm, los de Bogotá ¿Los de Bogotá? Ah, bueno, María Camila, muchas gracias por la entrevista, ¿vale? Bueno